Recordá que podés suscribirte para recibir cada dos meses la versión impresa de la revista Mercado Fitness y podés acceder online para descargar el contenido digital de la revista en www.mercadofitness.com Estamos ya en condiciones de anunciarle a todos nuestros amigos de Perú que en los próximos meses de noviembre y diciembre estará llegando por primera vez a la ciudad de Lima el curso de gestión estratégica de clubes y gimnasios FitBiz. Para más información pueden escribirnos a info.mercadofitness.com Es momento del consultor invitado en esta oportunidad, Almeris Armiliato quien es el director de la consultora brasilera INER nos estuvo dando algunos tips sobre gestión de clubes y gimnasios. Esto es lo que nos contaba. No es novidad para nadie que estemos en un mercado que está creciendo y desarrollando mucho la búsqueda para actividad física. Eso genera una característica importante en nuestro mercado que es el aumento de la competencia. Una herramienta muy buena o valorosa o fuerte para actuar en un mercado tan competitivo es las ventas. Eso es un problema histórico en los gimnasios. Normalmente tenemos personas no cualificadas para hacer ese trabajo. Hay que hacer mucho seguimiento. El dueño o gerente o coordinador, que se yo, tiene que tener durante el día un tiempo reservado para hacer los seguimientos. Una herramienta muy fuerte en ventas segura es el telemarketing. Hoy tenemos una oportunidad espectacular buscando los ex-alumnos, las personas que salieron de nuestro gimnasio. Nosotros identificamos que hay un número muy grande de personas que por alguna razón salieron del gimnasio y no tienen fuerza suficiente, no tienen ganas para volver solos. Están en una vida sedentaria, lejos, siempre imaginando volver. Nosotros tenemos una experiencia muy buena en buscar a esas personas. Por eso, todo gimnasio tiene que tener un momento dedicado exclusivamente al telemarketing. Para que tengan una idea, si quieres saber cuántos ex-alumnos usted tiene en su gimnasio, hace una cuenta, identifica cuántos activos tienes hoy y multiplica por la cantidad de años de asistencia de tu gimnasio. Por ejemplo, si tiene 500 alumnos, está en el mercado 5 años, usted probablemente tiene 2.500 ex-alumnos. Es una población espectacular y que necesita volver. Por eso mi sugerencia estructura un bloque de llamada telefónica para ex-alumnos. Un periodo de una hora y media, dos horas por día, una persona exclusivamente dedicada para hacer eso. Las respuestas son espectaculares. A cada 10 clientes o ex-clientes que agendan, que organizan un encuentro con tu recepcionista, no hay compras. Es espectacular. Entonces, mi sugerencia, estructura un bloque de llamada, saca a la recepcionista de la recepción y ponga en una sala reservada, quieta, tranquila, ofrezca una estructura telefónica buena, un espacio tranquilo y usted va a tener mucha, mucha plata. Los resultados son espectaculares. Les recordamos que ya salió a la venta el libro Top 102 con las mejores notas de la revista. Lo pueden adquirir llamando al 41153524 o pueden hacer la compra online en www.mercadofitness.com